¿Qué es la vida de la familia? 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 Bueno, pues tengo que decir que mi vida ha sido dura en cuestión de... ...en familia, pues... ...venta de drogas... ...problemas con las drogas... ...luego viví en una calle también ...que había muchos conflictos de venta de drogas... ...peleas... ...luego pues estuve con... ...estar con los médicos... ...que me han dicho que... ...tengo que tomar un tratamiento... ...y poco a poco... ...pues sacar todo el odio que tengo dentro... ...acumulado... ...porque soy muy agresivo también... ...y poco a poco... ...pues ir expulsando todo lo malo de mi persona... ...y la verdad... ...me sentir en persona. Y como me han dicho los médicos... ...que el proceso de curación es lento... ...para liberar toda mi rabia que tengo... ...acumulada... ...me voy a ir a Rusia... ...y me voy a pegar con todos los rusos... ...y me voy a pegar... ...y me voy a pegar... ...y me voy a pegar... ...prostiparty... ...el prostíbulo... ...de los más pequeños... ...ha patrocinado... ...este espacio... ...y me voy a pegar... ...y me voy a pegar... ...y me voy a pegar...